Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal. Este día yo quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo a los padres. Por mañana 17 de junio es el día de los padres. Pues ojalá que se la pasen bien y saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren. Y ahora la receta que les traigo es a petición de un suscriptor que son unos duraznos en miel. Lo que voy a estar ocupando son 12 duraznos de los amarillos. Están muy duritos. Voy a usar taza y media de azúcar, dos rajitas de canela, vainilla. La vainilla es opcional. A mi me gusta ponerle por el sabor. Y voy a estar ocupando 6 tazas de agua. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar el azúcar. Voy a agregar de la canela. Y le voy a poner dos taponcitos de vainilla. Y la voy a llevar a la estufa a que se empiece a calentar el agua. Mientras tanto seguimos con pelar los duraznos. Lo que vamos a hacer es pelar los duraznos. Primero le vamos a retirar la parte de aquí de donde tienen el palito. Ya sea con un pelador de papas o con un cuchillo los podemos pelar. Yo prefiero hacerlo con un cuchillo. Se me hace más fácil. Voy a pelarlos todos de esta misma manera. Lo voy a abrir como en cuatro partes para que le entre bien la mielecita. Y los voy a poner en agua para que no se enegreguen mientras pelo los demás. Y así voy a hacer con todos hasta que termine. Como podrán ver el agua ya empezó a hervir y ya tengo pelado. Ya les tiré el agua a los duraznos. Los vamos a empezar a poner en la olla. Y les vamos a bajar llama a modo de que no se nos vaya a tumbar. Y esperar que se cosan. Yo pienso que más o menos en unos 45 minutos yo les haré saber cuánto tiempo. Eso depende. Si están más duros los duraznos se van a coser más luego. Y si están así duritos como estos se van a llevar un poquito más tiempo. Bien amigos miren una hora se llevó exactamente mis duraznos. Así es como han quedado. Se ven ya bien suavecitos. Ahorita les voy a apagar el fuego y los voy a dejar enfriar para probarlos. Bien amigos miren así es como han quedado estos duraznitos. Se ven bien ricos. Y a la persona que me los pidió ojalá pronto se los pueda preparar. Y ahorita ya están fríos para darle una probadita. Ahora los voy a probar a ver cómo quedaron. Miren que suavecitos. Y con esta mielecita así miren. Quedaron bien ricos. Gracias y hasta pronto. Y no olviden suscribirse. Y si les gustó regálenme un like. Y hasta pronto.